La selección de Dura cerró el 2013 en el lugar número 42 del ranking mundial de la FIFA al revelarse este jueves el último top del año. La bicolor cayó un puesto comparándolo con el mes de noviembre tras la derrota de la H de 5 por 0 en Miami ante Brasil y el empate 2 a 2 contra Ecuador en Houston. En el área de la CONCACAP se ubica en la posición 5 superada por Estados Unidos, México, Costa Rica y Panamá. Este último combinado no logró ni clasificar arrepechaje de las eliminatorias. Este ranking sigue el literado por España. Por otra parte, Maratón confirmó hoy el fichaje del mediocampista Jairo Puerto quien quedó como agente libre después de no entrar en los planes de Héctor Vargas en el Olimpia. Puerto será el tercer fichaje de los verdolagas después de confirmar a los volantes Emil Martínez y Oscar el Pescado Bonilla a pedido del entrenador Manuel Queosellán quien le apunta en grande con los San Pedranos. Y en noticias internacionales, el centrocampista internacional español Andrés Iniesta prolongará su contrato con el FC Barcelona hasta al menos el 2018. Anunció el presidente del club catalán, Sandro Rosel, poniendo fin a semana de incertidumbre sobre el futuro de uno de sus jugadores más emblemáticos. Y en un inusual hecho al término del partido en donde el Raja Casablanca de Marruecos dio la sorpresa y eliminó al Atlético Mineiro de Mundiales del Club 2013, resulta que apenas el árbitro español Carlos Velasco dio el pitazo final, los valores africanos celebraron con todo su clasificación a la final teniendo como principal objetivo a Ronaldinho, quien además de pedirle su camiseta, los jugadores de Raja Casablanca se abalanzaron sobre el talento volante y lo despojaron de toda su ropa. Fue así que Bar Cachani y Vivien Magdine se robaron hasta los zapatos de Nino y tras ello dieron rienda suelta a su festejo. Raja Casablanca se medirá en la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich de Joseph Guardiola. Por hoy, es todo en los deportes.